Dios perfecto, ¿qué tan lejos está de la naturaleza humana? ¿Qué demanda de nosotros sus criaturas? ¿Qué implicación tiene el que les reconozcamos como santo, justo, soberano, perfecto? Bienvenidos a esta nueva entrega de Respuestas, donde estudiaremos en el día de hoy el carácter de Dios. Miguel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, y de hecho, muy entusiasmado con este tópico acerca del carácter de Dios. Quizá uno de los tópicos que realmente más me entusiasman. Así es. En nuestros programas anteriores, para ponernos un poco en contexto, hemos hablado de cómo la sociedad de hoy ve a Dios. Y hablábamos y definíamos nuestros tiempos como los tiempos de la posmodernidad. Revisamos las consecuencias de vivir entonces una vida ya fuera de espaldas a Dios o abrazando y aceptando su existencia como parte de ella. Recuerda que hablábamos de que en el caso de muchos no es ni siquiera que viven de espaldas a Dios, es que el conocimiento de Dios que tienen no es un conocimiento bíblico, es un Dios distorsionado. Y por eso comenzamos a hablar acerca de que estamos en medio de un eclipse de Dios. Y ese conocimiento está distorsionado porque algunos ven a Dios como un juez, mientras otros lo ven como un padre permisivo. Imagínate entonces cómo estamos. Exacto. Hay muchas iglesias que predican constantemente acerca del amor de Dios. Y por otro lado hay iglesias que constantemente lo que están predicando es el juicio de Dios, la justicia de Dios. Y con esto a la congregación se le presiona, se le predica acerca de esto. Y es ese temor al juicio de Dios y a las consecuencias de vivir entonces en pecado, lo que lleva a los cristianos a vivir de la forma que viven. Sí, mira, en un sentido no es malo que haya un cierto temor a las consecuencias del pecado. El problema es que cuando nosotros no entendemos verdaderamente el porqué de las consecuencias, lo gravoso que es para Dios el pecado, entonces terminamos en el mismo lugar con una visión distorsionada de Dios. El cirujano no quiere ningún nivel de contaminación en su sala de cirugía. Dios es más quisquilloso todavía. Su santidad sí lo demanda. Así es. Hablas ahora de la santidad de Dios, algo que cuando pensamos en el término de santidad, en muchas ocasiones muchos piensan que Dios es tan santo, es tan perfecto, es tan distinto del hombre, que de hecho se alejan de Dios, precisamente por este atributo de Dios. Bueno, mira, lamentablemente el ser humano no ha tenido la visión correcta de su santidad. O sea, como que piensan que no hay nada en común entre ese Dios y yo y por tanto no puedo relacionarme con él. Bueno, mira, a veces esa santidad hace que el humano se atemorice y se ahuyente, pero no le dura ese efecto, no le dura. Y la forma como lo puedes ver es la condición moral en que nosotros vivimos. Lamentablemente. El cristiano incluso. Muchas veces el cristiano, la condición moral de nuestra sociedad habla mucho de eso. Dios se ha quejado incluso de cómo el cristiano, y cuando él se queja, se está quejando del cristiano en el Antiguo Testamento. En el Salmo 50, versículo 21, Dios dice, tú pensabas que tú eras tal cual como tú eres, tal que yo era como tú eres. Esa es la queja. Que están como rebajando a Dios. Claro, tú me estás humanizando, y cuando hacemos eso, eso tiene graves consecuencias. Pero no es esto, Miguel, como un mecanismo de defensa para que el hombre pueda relacionarse más cerca, para tener una relación más cercana a Dios. Él trata de humanizar a Dios, entonces. Yo no creo que la razón por la que el hombre reduce a Dios es tratando de relacionarse con él. No, él reduce a Dios porque él quiere ser un Dios que esté formado, que esté diseñado a su conveniencia. Y esa es la razón por la que el ser humano muchas veces humaniza a ese Dios. Cuando lo humaniza, ¿qué tipo de relación entonces tiene con él? ¿Qué busca este ser humano al humanizar a Dios? Bueno, el problema de humanizar a Dios es múltiple, pero una de las cosas que ocurre es que tú vas a adorar a Dios como tú lo concibas. Cuando tú lo humanizas, así mismo tú le vas a dar esa adoración humanizada a Dios. Y eso tiene problemas graves y consecuencias graves en la vida diaria del creyente. En la vida de adoración del creyente, Miguel. Así es, la vida de adoración. Cuando hablas de adoración, ¿a qué te refieres? Yo sé que muchos que nos están viendo quizás no han examinado lo que es este término, lo que conlleva la adoración. Y es por eso que aprovechamos este momento para irnos a nuestro segmento de Así Dicen, con esta pregunta precisamente, ¿en qué consiste la adoración? ¿Qué conlleva para el individuo? ¿Cómo adoro a Dios? ¿En medio de humanizarlo? ¿Cómo lo acabo rebajando? ¿O cómo lo exalto en adoración? Adorar es la respuesta que uno tiene a algo que uno valora en gran manera. La adoración tiene que ver con rendir honor. Es aquello por definición que consideramos de gran respeto, con gran honor, con gran devoción. De alguna manera hemos sido creados para eso. A lo que le dedicamos tiempo en nuestro corazón y en nuestro día a día. Y creo que Dios nos creó con esa necesidad de rendirnos, de reconocer a alguien que está sobre todas las cosas. El Dios de la Biblia se adora por lo que Él es, un Dios creador, excelso, infinito. Y por sobre todo, es el único Dios que se ha hecho carne y que ha venido a esta tierra, anduvo, caminó, murió. Y no solamente que murió, sino que también resucitó al tercer día. La adoración y el postrarse ante Dios, ante el Dios creador, ha sido algo que ha caracterizado los hombres y el pueblo de Dios. Él ha creado todas las cosas. Hay tantas cosas por qué adorar a Dios, por agradecimiento a Él, por nuestra salvación. Y también lo que Él ha hecho en nuestras vidas una vez lo hemos conocido. Él es el único Dios que ha demostrado ser el verdadero Dios, el creador del cielo y la tierra. Y por eso Él es digno de adoración. La adoración que agrada a Dios es la adoración genuina, sincera del corazón. Él dice a la mujer samaritana en el libro de Juan, le dice a Cristo, que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Más que la forma, la música, el ritmo, es la actitud de nuestro corazón. Cuando Él habla de en espíritu y en verdad, Él está hablando de lo más profundo del ser. Que no busca nada para sí, sino solamente agradar a Dios. A Dios le agrada que le adoren de verdad, de corazón, con sinceridad. Es un estilo de vida que uno decide, yo voy a adorar a Dios en todo mi caminar, cada día de mi vida. Las consecuencias yo diría que nos aleja de Dios, quizás el Espíritu Santo es contrito en nosotros. Cuando una persona intenta adorar a Dios y lo hace incorrectamente, pierde el foco principal de la razón por la cual ha sido creada. Un corazón transparente, porque Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Por ende, vengamos delante de Él de forma genuina a traerle lo mejor de nuestro corazón. Si estamos viviendo una vida que no le agrada, pues aprovechemos ese momento, pidamos perdón al Señor, reconciliémonos con el Señor y presentemos una ofrenda agradable a Él. ¿Qué opinas, Miguel? Bueno, compara esa definición de adoración con la adoración que muchos rinden a un Dios que ellos han construido, un Dios de mi intelecto, puramente cerebral, que no afecta a mi vida, no afecta a mis emociones. Otros han creado un Dios, el Dios de mi experiencia, y consideran a Dios, según ellos hayan experimentado o no ciertas cosas, divorciado eso de la revelación bíblica. Otros han creado el Dios de mi comodidad, bueno, yo adoro a Dios, o lo sigo, o le obedezco, conforme a lo que mi estilo de vida me permita. Y otros todavía... Sin sacrificio por eso. Sin sacrificio, sin ningún tipo, y totalmente divorciado de la revelación bíblica, que es lo grave. Otros han creado el Dios de mi éxito, el Dios que su voluntad está ahí para servirme a mí, conforme a como yo conciba el éxito de mi profesión, de mi carrera, de mi vida. Compara eso con eso que acabamos de oír acerca de lo que es la verdadera adoración. A lo largo de la historia, Miguel, los teólogos se han propuesto estudiar el carácter de Dios de forma que sea más comprensible para el hombre. Y esto, obviamente, plantea beneficios, pero también corre sus riesgos. Con esto hay peligros, como antes bien decías. Claro, mira, los beneficios están en que mientras yo mejor conozco a Dios, mejor me puedo relacionar con Él. El peligro estaría, Patricia, en llegar a creer que porque estoy estudiando su carácter, una vez yo termine de estudiar su carácter, que Dios va a ser una figura completamente comprensible para nosotros. Y en ese caso, estamos reduciendo a Dios una vez más. Él es infinito y yo soy finito. Si reduces a Dios, tú pecas. Si tú tratas de hacer de Dios una figura predecible, tú pecas. Si tú distorsionas a Dios en el proceso, tú pecas. Te das cuenta, entonces, que hay peligros potenciales y reales en este estudio de su carácter. Tenemos que ser cuidadosos. Y qué bueno, entonces, el momento para irnos a nuestro segmento de opiniones y preguntarle a la gente, ¿qué opinas? Si es posible tener intimidad con Dios, porque estamos llamados a tener una comunión con Dios, es posible llegar a tenerla, ¿cómo se logra esto? ¿Cuáles son las formas de llegar a tener esa intimidad, esa comunión con Dios? Yo vengo de un seno de una familia católica. Formé mi idea de Dios por medio de una amistad que me empezó a predicar. Yo vengo del seno de una familia cristiana. Me eduqué a un colegio católico. Me invito a la iglesia. Yo empecé a participar. Pero eventualmente también por mi experiencia propia como una persona de fe. Llevo un momento en que me tocó mi vida y de paso a frente y me convertí. La enseñanza de mi mamá, que siempre cuando chiquita, nos incursionó bien lo que fue la fe hacia Dios. Bueno, que Él está en todas partes. Es omnipresente. El sacrificio que tuvo hacia nosotros. Omnisciente. Su amor, que lo sigamos con obediencia. Su misericordia. Es omnipotente. Su benevolencia, su grandeza. Se complace en la verdad y no en la mentira. Yo creo que cualquier tipo de relación que se tenga con Dios ha de ser íntima. Claro que podemos tener una relación con Él. Sí, podemos tener una relación íntima con Él. Para Dios no hay secretos. En dependencia de cómo lo buscan. A través de los grupos de oraciones. Una relación individual y personal con el Señor. Dios trata con cada persona de una manera muy particular. Depende de la disposición que uno quiera tener para conocer lo más. Pero también es importante hacerlo de manera colectiva. En dependencia de lo que seamos capaces, de la forma en que seamos capaces de abrir nuestro corazón. Y buscar su presencia y lo comprando. ¿Qué opinas acerca de esto, Miguel? Bueno, mira las diferentes opiniones que las personas dan. Pero te das cuenta que muchas de esas opiniones están divorciadas de lo que Dios realmente dice. Con relación a cómo debemos tener intimidad y cómo hacerlo. Cómo llegar a lograrlo. Una vez más, no podemos dejar esto a la pura imaginación del individuo, del ser humano. Tenemos que ir a su palabra, a su revelación. Y mucha gente cree, Miguel, que esto es difícil. Llegar a tener ese tipo de relación con Dios. Bueno, yo creo que la dificultad está en no seguir el camino prescrito por Dios para llegar a tenerla. Cuando yo hago eso, entonces no puedo tener esa comunicación. Los estudiosos, Miguel, del carácter de Dios, han dividido los atributos en varias categorías. Y tenemos aquí un cuadro que nos ayudan a esquematizar, a estructurar un poco lo que pudimos investigar acerca de los atributos del carácter de Dios. Están divididos en morales y no morales. Y los atributos morales se refieren, más bien, tenemos aquí en la primera columna, nos hablan de su esencia recta, de su esencia justa, moral, no pecaminosa. Y ejemplo de esto podemos ver cómo estarían siendo entonces su santidad, su amor, su gracia. Eso son, nos hablan de los atributos morales del carácter de Dios. Mientras que por otro lado vamos a tener aquellos atributos no morales. ¿De qué nos hablan? Nos hablan de las cualidades de Dios que no están relacionadas con la moralidad, sino con su esencia, con lo que Él ha determinado que es. Y ejemplo de esto tenemos aquí la omnisciencia, la sabiduría, la eternidad. Atributos de la persona de Dios como tal. Bueno, tú puedes ver estos atributos que han sido también clasificados por otros como comunicables o no comunicables. Su santidad, su amor, su gracia, todo eso son atributos que Dios le puede comunicar al hombre. Su bondad, su benevolencia caería dentro de esos atributos morales. Los atributos no morales también han sido clasificados como no comunicables. Ahí tú estarías hablando no solamente de su omnisciencia, sabiduría, eternidad, pero también su omnipotencia, a su omnipresencia. Esas cosas Dios no se las puede comunicar a las criaturas. Y de ahí que se han sido llamados no comunicables. ¿Es demasiado para la mente del humano entonces entender esto? Bueno, yo creo que hay un nivel de entendimiento que podemos tener siempre y cuando querramos abrazar lo que Dios ha revelado con relación a esto, pero nunca lo finito que somos nosotros pueda entender cabalmente lo infinito que es Dios. Miguel, a algunos les choca pensar como que Dios se aire, que Dios sea celoso, atributos que la Biblia menciona que Dios tiene y son atributos con los que podemos relacionarnos nosotros los humanos. Porque para nosotros lo que es el amor, lo que es la ira, los celos, bueno, pues de una forma u otra hemos tenido ese tipo de experiencias y podemos relacionarnos con ella. Bueno, la dificultad está en que nosotros hemos rebajado a Dios, lo hemos humanizado, como decíamos, y de hecho Dios decía, como ya mencionamos en el Salmo 50, 21, tú pensabas que yo eras como tú. Entonces, cuando hablamos de la ira, pensamos en que Dios hace una ira como la nuestra. Cuando hablamos del celo de Dios, pensamos que es como el nuestro. No, la ira de Dios es siempre santa y tiene que ver con la violación de su santidad, obviamente. La ira nuestra frecuentemente es pecaminosa. O sea, que hay una ira santa dentro de este concepto. Definitivamente que sí, pero es muy raro que el hombre pueda irarse santamente y es imposible que Dios se pueda irar pecaminosamente. Ahí tú estás viendo la diferencia. Y los celos igual, Patricia, tú piensas en los celos, porque cuando nosotros experimentamos celos, es el miedo a perder lo que tengo, mi esposo o mi esposa. Cuando pensamos que Dios tiene celos, no es miedo a perder. ¿Quién va a luchar contra Dios y a ser capaz de quitarle algo a Dios? El celo de Dios tiene que ver con su pasión, por su gloria, por los suyos. Y eso es muy diferente a nuestro celo. Miguel, hemos mencionado muchos de los atributos de Dios y realmente no vamos a tener el tiempo de cruzarlo todos en el programa de hoy, pero probablemente podamos ver algunos aspectos de algunos de estos atributos. Vamos a empezar hablando de uno que creo que estamos de acuerdo, la mayoría, que está muy distante a la condición humana. Y es uno que mencionabas ahora mismo, es la santidad, la santidad de Dios. Como que se sobreentiende que Dios es santo, que Dios, y que por tanto, eso es lo que lo hace Dios, que Él es santo y que nosotros jamás seremos como Él en santidad. Bueno, si la idea es que si yo voy a llegar a ser tan santo como Él, no, Él es único en su clase, en todo. Pero no hay duda, Patricia, de que no hay forma de que yo pueda relacionarme con Dios, a menos que yo experimente cierto grado de santificación. En el hebreo, de hecho, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios y eso nos da a nosotros una idea de lo necesario. Un prerequisito, entonces, la santidad. Claro, para comunicarme con Él, todo lo que se relaciona con Dios es llamado santo. Su palabra es santa, los ángeles son llamados santos, su espíritu es santo, Jerusalén, como su ciudad, es llamada la ciudad santa. Yo necesito tener cierto grado de santificación. En el hebreo, hay dos palabras claves que son traducidas como santo. La primera de esas palabras es Godesh y la segunda es Gadosh. Muy similares. Muy similares. Godesh implica el estar separado, algo diferente, distinto al resto, y Gadosh significa sagrado, algo que es santo o puro, y que nos habla de la ausencia total de corrupción en la persona o el carácter de Dios. O sea, que santo, cuando hablamos de la palabra, el término santo, puede significar separado o sagrado, pureza. Precisamente, Miguel, esto es lo que hace que muchos cuestionen este mandato, porque ausencia de corrupción, o sea, la pureza, eso sagrado, esa separación, es como un imposible que solamente Dios puede llegar a obtenerla. Bueno, hay un nivel de santidad que es alcanzable para el ser humano. Obviamente, no es la santidad absoluta de Dios, pero hay un nivel de santidad que es alcanzable, y cuando ese nivel nosotros no lo exhibimos, Dios reacciona a esa no santidad. Lo juzga eso. Lo juzga y aplica esa justicia. De hecho, uno de los pasajes quizás menos conocido por muchos aparece en el libro con relación a los hijos de Aarón. En el Levítico. Aparece en el libro del Levítico, que es el libro de los sacerdotes, precisamente, y estos son sacerdotes, hijos de Aarón, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. El texto continúa diciendo, Estos hijos habían sido ordenados al sacerdocio y en medio de una experiencia de adoración que Dios consideró inapropiada, son carbonizados, son consumidos por fuego. O sea, que murieron. Cuando dice ahí, fueron consumidos, ¿fue que murieron instantáneamente por eso? Absolutamente, por fuego, carbonizados por Dios, en medio de una experiencia de adoración. O sea, ellos estaban ofreciendo sacrificio a Dios, y es Dios quien los mata inmediatamente a ellos en ese momento. Claro, porque había, oye la expresión, ofrecieron un fuego extraño. La mayoría de los teólogos concuerdan que posiblemente este fuego extraño fue un incienso que fue ofrecido a Dios que ellos no estaban autorizados para ofrecer. O sea, en ese momento el tipo de sacrificio que se le ofrecía a Dios era de incienso. Uno de los sacrificios, y dice el texto que ellos tomaron sus incensarios respectivos, de manera que eso es lo que nos da una idea, que fue un incienso inapropiado que ofrecieron a Dios. Dios había revelado cómo adorarle. Miguel, comentábamos acerca de la santidad de Dios, y cómo la violación a esa santidad, a sus decretos, a sus mandatos, de forma exacta como Él lo prescribe, tiene penas severas, severas que en el Antiguo Testamento llegaron a llevar hasta la muerte a los hijos de un sacerdote de Aarón. Entonces, me pregunto, ¿cuál, el porqué de la severidad de esta pena? Bueno, mira, en parte necesitamos entender que Dios conoce perfectamente bien que cuando le perdemos el miedo a su santidad, le perdemos el miedo al pecado. Cuando le perdemos el miedo al pecado, nos extraviamos, y al extraviarnos nosotros sufrimos las consecuencias del extravío. De manera que es realmente en nuestro beneficio que Dios no debe perder el miedo, mejor dicho, no nos deje perder el miedo a su santidad. Nos beneficia a nosotros eso, ese temor. ¿Quién pensaría, Miguel, que algo tan sencillo como el uso o no de un tipo de incienso o no, que fue el caso del sacerdote de Aarón, de los hijos de Aarón, les llevaría a perder la vida, entonces? Bueno, es que nosotros vemos algo sencillo porque lo vemos como un incienso, un humito con un cierto olor, y ese no es el punto. El punto es lo que Dios había ordenado con relación a su incienso. Míralo aquí, dice en el libro del Éxodo, capítulo 30, versículos 37 y 38. Y el incienso, ¿qué harás? No lo haréis en las mismas proporciones para vuestro propio uso. Te serás santo para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este, para usarlo como perfume, será cortado de entre su pueblo. Dios está tratando de establecer la diferencia entre lo ordinario del hombre y lo extraordinario de Dios. Si esa línea no se mantiene, el hombre va a terminar violando su ley, pagando las consecuencias y sufrimiento de sus violaciones. Miguel, antes hablabas de que la palabra santidad en el hebreo significa separado. Y quizás, si alguien piensa que esta palabra de santidad es igual a ella, entonces puede concluir que cumplir con el mandato de santificarnos va a significar que físicamente nos vamos a tener que separar, que alejar de la civilización que nos rodea porque está contaminada, porque hay pecado en ella, porque de alguna forma u otra hay una falta de pureza en todos los medios que nos movemos. Bueno, mira, sigamos pensando acerca del incienso todavía. Si el incienso, algo tan sencillo como eso, fue hecho con una fórmula especial que solamente fuera dedicada a Dios, ¿no crees que nuestras vidas debieran oler de una forma diferente al resto, verdad, que no conoce y no vive conforme al patrón de Dios? Nosotros somos el templo de ese Espíritu Santo. ¿Esa sería la separación en nuestras vidas entonces? Bueno, nuestra separación realmente no es que nos vamos a separar de la civilización, pero nosotros necesitamos en ocasiones determinar que hay ciertos lugares que no voy a visitar, ciertas asociaciones en las que no voy a entrar, y en eso consiste en gran medida esa separación. O sea, que no es que va a implicar que vamos a vivir una vida en un monasterio alejado de toda la civilización. Absolutamente que no. Mira, el llamado nuestro es ser sal y luz. Yo necesito vivir mi vida de santidad en medio de un mundo de pecado, y que yo pueda entonces en medio de ese mundo ser sal y luz y servir de ejemplo, y servir de reflejo del carácter de Dios a ese mundo que no le conoce. Pero habrá lugares entonces donde no podremos ir. Así es, Patricia. Hay lugares donde el cristiano que verdaderamente conoce a Dios y tiene a Dios en su interior, no debe visitar porque es ofensivo para la persona de Dios. Y es entonces, Miguel, esta santificación lo que nos va a permitir cosechar los beneficios de vivir alejados del pecado, de vivir fuera de donde está la contaminación pecaminosa. Sí, mira cómo es que Dios ha ordenado esta santificación. Él dice, sed santos porque yo soy santo. La mayoría del creyente, del incrédulo ni digamos, pero del creyente, vive tratando de cumplir ciertos preceptos de la ley de Dios por temor a las consecuencias. Pero este texto que yo te acabo de decir que es repetitivo múltiples veces a lo largo de la palabra. Sed santo porque yo soy santo. Lo lee en Levítico, el libro de los sacerdotes, pero lo lee en varios otros libros de la Biblia. Oye, lo que dice es que la razón, la motivación número uno para ser santos no es el miedo a las consecuencias, es el hecho de que Dios es santo y si yo voy a representarlo, me voy a relacionar con Él, no puedo hacerlo de otra manera que no sea santamente. El no cosechar consecuencias no es la motivación para ser santos, es el beneficio de ser santos, es un resultado natural de mi santificación. Pero hay una condición ahí, Miguel, que bien reconoce como algo que hace la mayoría y es que buscan esa santidad por temor a las consecuencias y no porque Dios es santo. ¿A qué atribuyes entonces esto? Porque vivimos centrados en nosotros, Patricia. Lo que nos importa es lo que nos pasa a nosotros y solamente a nosotros. Por tanto, como no quiero que me pasen consecuencias, si tengo que ser santo, bueno, lo voy a hacer para librarme de esas consecuencias. El egocentrismo del hombre. Miguel, es el momento ahora de irnos a nuestro segmento en paralelo donde estudiaremos y veremos cuál es el impacto de vivir conociendo el carácter de Dios. ¿Hay algún beneficio para ese hombre que bien dices está centrado en sí mismo? ¿Hay algún beneficio en conocer los atributos de Dios para él como individuo? Y tiene este conocimiento entonces una repercusión social. Veamos qué tenemos en paralelo. El poder de Jesucristo no tiene barreras ni espacio. Quienes llegan a conocerle como Señor y Salvador experimentan su poder transformador, alterando su forma de ver la vida. Por ejemplo, los apóstoles, quienes al encontrarse con Cristo resucitado, cambiaron radicalmente y defendieron su fe deseosamente, incluso enfrentando la muerte. En nuestros tiempos, el impacto de Cristo es tan real como lo fue en los tiempos antiguos. Ningún otro líder ha transformado de tal forma a sus seguidores que hasta comunidades enteras han sido cambiadas. Veamos algunos ejemplos de comunidades transformadas por el poder de Dios. Hacia finales de 1980, este angustiado suburbio de Kenia en África se había convertido en uno de los lugares más peligrosos y opresivos. Asesinatos, violaciones, nadie se atrevía a salir de noche. Después de años de esfuerzos en esta población de 65.000 habitantes, ninguna iglesia había podido crecer más allá de unas cuantas docenas de miembros. En 1988, Thomas Muthi y su esposa Margaret sintieron el llamado de Dios para ir a Kiambu a construir una iglesia. Esto no sería fácil. Durante seis meses, la pareja se dedicó a la oración ferviente. El Señor les mostró claramente que muchas de las cosas que pasaban en Kiambu estaban ligadas a la brujería. Al cabo de seis meses, la pareja realizó su primera cruzada al aire libre. Hacia el final de la primera semana, más de 200 personas habían entregado sus corazones a Cristo. Personas poderosas de la brujería, viendo lo que pasaba, comenzaron a contraatacar a través de la brujería dirigida. Hasta que los ancianos descubrieron que trataban con influencias demoníacas y elevaron sus manos pidiéndole a Dios que los brujos o se salvaran o dejaran la ciudad. Así fue quebrado por Dios el poder de la brujería que una vez existió en Kiambu, donde una vez la gente sentía temor de salir por la noche, ahora se disfrutaba de uno de los promedios de crímenes más bajos del país. Los bares locales cerraron y se han remodelado como iglesias. También hubo un dramático incremento en el número de conversiones. El pastor Thomas Muth dijo, Estamos viendo a Dios hacer grandes cosas en esta ciudad. Estamos viendo vidas cambiadas. Los criminales vienen a Jesús. Las prostitutas, ladrones, todo tipo de personas vienen a sus pies. La oración genera un poder. Lo he visto transformar en esta ciudad. Si Dios lo puede hacer en Kiambu, lo puede hacer en cualquier parte del mundo. Ahora veamos otro ejemplo del poder transformador de Dios en Latinoamérica. El sitio es Almolonga en Guatemala. Muchos citan a Almolonga como un ejemplo mundial de transformación comunitaria. Ocho de cada diez de sus residentes se consideran ahora cristianos renacidos. Pero no siempre fue así. Hace tan solo 20 años, Almolonga era un lugar oscuro y peligroso, con una adicción total al alcohol. La violencia doméstica era muy pronunciada. Evangelistas extranjeros eran lanzados del pueblo con piedras o palos. Mientras que pequeñas iglesias locales también eran apedreadas. Los cristianos evangélicos eran una minoría despreciada. El pastor Mariano Rizcajache, uno de los principales líderes del cambio espiritual de Almolonga, fue salvado de la muerte cuando en una ocasión seis hombres colocaron una pistola cerca de su boca. Y a medida que comenzaron a apretar el gatillo, él pidió en silencio protección al Señor. Cuando el gatillo golpeó, nada sucedió. El pastor Rizcajache convocó a su pequeño rebaño a la oración. A medida que los intercesores elevaban sus oraciones al cielo, se colmaron de una fe sobrenatural y las iglesias crecieron. Ahora hay más de dos docenas de iglesias en Almolonga, una ciudad de tan solo 19 mil habitantes. El pastor Mariano Rizcajache dice, pero hay que pagar un precio. Se llama santidad. Muchos hemos sido testigos de cómo Dios trabaja en nuestras vidas, individualmente y a través de comunidades completas como Yambú y Almolonga. Nuestra travesía a través de estas dos comunidades nos han enseñado que hay pasos que debemos dar para que el Espíritu Santo visite nuestras comunidades. ¿Qué esperamos? Hasta la próxima. En Paralelo. Sorprendente, Miguel. ¿Cómo el conocimiento de Dios puede tener impacto aún socialmente hablando? Definitivamente. De hecho, si no hay un impacto social, yo dudo mucho que la comunidad que vive en ese lugar realmente conozca a Dios. Necesariamente, cuando el conocimiento de Dios impacta las vidas, eso va a impactar la sociedad. Independientemente de que todos se conviertan o no, Miguel. No, yo no creo que todos se van a convertir nunca, pero Dios es suficientemente poderoso para usar a un puñado que verdaderamente le conozca para crear un impacto en su sociedad. Miguel, el creyente del Antiguo Testamento, ese creyente que vivía con mucho miedo de acercarse a Dios, hasta tal punto que ni siquiera pronunciaban el nombre de Jehová, usaba otras palabras para referirse a Dios como Señor, como Adonai. Hoy en día, Miguel, a la luz de lo que el Nuevo Testamento entonces establece, entendemos que esa tampoco es la forma de ver a Dios, con tanto temor que ni siquiera nos atrevemos a mencionar su nombre. Claro, definitivamente que no, Patricia. Pero necesitamos mantener un balance. Desafortunadamente, como hemos dicho, vivimos en un péndulo continuamente. Entonces, el péndulo hoy se ha ido al otro extremo. Hay poca apreciación hoy en día por lo que es la santidad de Dios. Se trivializa. Absolutamente, desde los púlpitos tenemos a un Dios totalmente trivializado. De hecho, Erwin Lutzer escribió un libro que se llama, perdón, no Lutzer, pero hay un libro que se llama La trivialización de Dios, precisamente, que no recuerdo su autor, pudiera ser Lutzer, pero es un libro donde literalmente se nos habla cómo el mundo de hoy ha llegado a reducir a ese Dios. Y entonces no hay una apreciación por su santidad. Y ahora Dios es como mi pana de al lado, ¿verdad? Como mi amigo preferido, mi mejor. Un compañero. Un compañero, como cualquier otro. Miguel, volviendo al ejemplo de los hijos de Aarón, esos jóvenes sacerdotes que fueron calcinados al momento de ofrecer sacrificio a Dios. ¿Tú piensas que la disciplina de Dios fue simplemente porque ellos desobedecieron en ese mandato a Dios? Bueno, su disciplina, la disciplina de Dios tiene siempre varios propósitos. Uno tiene que ver con eso, el castigar cuando su disciplina, cuando su santidad ha sido violada. Pero hay un aspecto de la disciplina de Dios que no podemos olvidar nunca. Y está claro en la palabra de varias maneras. Y es que Dios quiere sentar un escarmiento para aquellos que observan, para su pueblo que observa, y para el incrédulo, el mundo que también observa. Recuerda que en el ejemplo anterior de los hijos de Aarón, cuando Aarón viene donde Moisés a preguntarle, ¿Qué es lo que está pasando? Mis hijos han sido carbonizados. ¿Cuáles son las palabras de Moisés? Recuerda, le dice Moisés a Aarón, que Dios ha dicho, Como santo seré tratado por aquellos que se acercan a mí, y en presencia de mi pueblo seré honrado. Dios quiere que eso ocurra para que el mundo que observa escarmiente y sepa quién él es. Miguel, quizás muchos han cuestionado a Dios y se preguntan si es justo que Dios sea tan severo cuando emite esos juicios y impone disciplinas, etc. Bueno, la importancia de tener un Dios justo, tú lo puedes ver cuando piensas en el ejemplo del presidente de la Suprema Corte. Imagínate que él deje pasar por alto cada violación a la ley de la nación. Esto sería un caos. Pero es bueno también ver que como Dios es justo, él no va a tratar justamente. Mira cómo los salmos hablan de esa justicia y del carácter justo de Dios. El salmo 11, versículo 7, dice que Dios es justo, él ama la justicia. El próximo salmo, el salmo 19, 9, dice, Los juicios del Señor son verdaderos y justos. Y luego, más adelante, en el salmo 119, Dios dice, Yo sé, Señor, o mejor dicho, el salmista dice, Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me ha afligido. Oye cómo este salmista conoce a Dios que dice, En tu fidelidad me has afligido. En otras palabras, la aflicción de Dios es parte de su fidelidad para corregir al salmista, al ser humano, a ti y a mí, para que nosotros podamos continuar el camino correcto y no sufrir las consecuencias. ¿Y qué contraste, Miguel, esto con aquella que están predicando hoy en día, que cualquier tipo de aflicción que esté sufriendo el cristiano, que debe revisar, porque quizás no es que justamente que está siendo afligido por Dios, sino que es el diablo que le está infligiendo eso, que está en pecado, que revise su vida, que renuncia a cosas, etc. Patricia, ojalá yo pudiera decirlo más suavemente, por esa enseñanza es una herejía. La palabra de Dios es clara. El salmista dice, En tu fidelidad me has afligido. El salmista ve la aflicción como algo bueno, como algo que le da la bienvenida por el fruto que va a producir la aflicción en su vida, algo que ese evangelio de hoy no quiere oír ni predicar. Es algo que rinde frutos buenos para la vida de aquel que la vive también de la mano con Dios. Claro que sí, va a formar el carácter de Dios. El que vive la aflicción fuera del carácter de Dios lo que va a hacer es endurecer su corazón, su carácter y su vida va a permanecer alejada de Dios. Miguel, en una ocasión escuché que la cruz es la mayor demostración de que Dios es santo y de que es justo a la vez. ¿Por qué no explicamos esto a nuestra audiencia? Claro, yo creo que la cruz es un ejemplo perfecto de eso que acabas de decir. La cruz, un tipo de aflicción, como bien decíamos. Claro, el hombre había pecado, alguien tenía que pagar esa deuda que había quedado abierta entre el hombre y Dios. Dios no podía simplemente, en su santidad, Él no podía pasarle por alto el pecado del hombre. Él tenía que hacer que su justicia se cumpliera. Conociendo que el hombre no puede pagar esa deuda, en su amor entonces, por eso es que la cruz combina el amor, la gracia, la misericordia y la justicia de Dios, en su amor decide enviar a su hijo. Pero es su hijo quien tiene que pagar el pecado del hombre, la deuda del hombre, porque en su justicia, Dios no podía pasarle por alto al pecado del hombre. La santidad de Dios demandaba la cruz. Por eso es que Romano 3, 24 y 25 claramente dice que fue Dios quien lo expone públicamente, precisamente porque anteriormente había pasado por alto el pecado del hombre y no lo podía continuar haciendo. O sea que no es que Dios cuando hace esto está demostrando que Él es un juez justo, que no hay nada que Él va a pasar por alto, que Él no declara libre al hombre de pecado sin que otro haya pagado previamente. Alguien tiene que pagar tu pecado, ya sea que yo lo pague en la condenación eterna o que lo pague Cristo en la cruz. O sea que no es un indulto que Él le da al hombre. Absolutamente, Dios no es un Dios indultor, Dios es un Dios que hace llevar a cabo su justicia, en el caso de Cristo la hizo llevar a cabo sobre su espalda. El que no le recibe de esa forma terminará en la condenación eterna recibiendo esa justicia de Dios. Momento de irnos ahora a nuestro segmento de respuestas literarias donde recomendamos literatura para usted. Hoy tenemos dos grandes autores y para felicidad de nuestra audiencia están en español ambas obras que estamos recomendando hoy. Sí, la primera es ¿Quién es este Rey de Gloria? Es escrito por Tony Evans, un pastor norteamericano que predica con mucha chispa. Y él ha hecho un libro acerca del carácter de Jesús, sus oficios, sus funciones. Pero nos habla muy claramente de la santidad de este Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Es un lenguaje sumamente llano. Yo creo que aquellos que no disfrutan de las obras con un lenguaje sumamente teológico, pero si quieren algo bíblico, van a disfrutar de esta obra. Y así dice, como es aplicado para nuestras vidas este conocimiento, él le da el enfoque para aplicación a nuestras vidas. Claro, definitivamente que sí. La segunda obra es de A.W. Pink y nos habla de la soberanía de Dios. Sí, Pink es un hombre que siempre escribió centrado en Dios de una manera extraordinaria. Y si hay alguien que verdaderamente le ha puesto el dedo a la llaga en lo que tiene que ver con la soberanía de Dios, es este autor. Este libro acerca de la soberanía de Dios nos habla de ese control soberano de Dios absolutamente en todo, con relación a su naturaleza, con relación al hombre, con relación a la salvación del hombre. Si usted quiere verdaderamente, de una forma sucinta, pero profunda y bíblica, entender la soberanía de Dios, yo le recomiendo que lea este autor. Consulte esta obra de la soberanía de Dios. Así es. Hablábamos, Miguel, de la santidad de Dios, hablamos de la justicia de Dios y a propósito justamente de esta última obra que vimos, vamos a hablar ahora de otro atributo de él, su soberanía, también llamada providencia divina. Aquel atributo que nos dice que todo lo que ocurre está permitido, directa o indirectamente, por Dios. Mira, eso es uno de los atributos que pudiéramos pasarnos varios programas analizando, pero es una doctrina que lamentablemente hoy no está muy de moda, y sin embargo, en años atrás era una doctrina altamente proclamada. Algunos le tienen miedo a la doctrina y no quieren proclamarla pensando que si la enseñamos, entonces el hombre va a pensar que no tiene que hacer nada porque Dios es quien lo hace todo. Y eso es muy típico ahora, ¿verdad? No querer proclamar esa doctrina de la soberanía de Dios, su control absoluto sobre todo, de un orquestador de todo lo que ocurre en su universo. Eso es muy típico hoy en medio de una generación que ha hecho de Dios, ¿qué cosa? Lo ha hecho de un Dios que le sirve al hombre, que vive para la gloria del ser humano, que está al servicio del hombre. Un Dios que vive, está a expensa de nuestros planes. Y de nuestros sentimientos también. Y de nuestras emociones y sentimientos. Miguel, pero la realidad es que cuando decimos que Dios es soberano, muchos interpretan bien como lo decías, que interpretan que el hombre tiene una licencia para vivir como le da la gana. Porque al final de cuentas, haga o no haga, lo que va a acontecer al final va a ser lo que es la voluntad de Dios, que siempre se cumple. Entonces, de esa forma, ¿él le entiende como que él no tiene nada que hacer? Bueno, la palabra de Dios afirma dos cosas. Una, que Dios es soberano y literalmente todo el mundo va a terminar haciendo su voluntad. Pero afirma al mismo tiempo que el hombre es responsable. Ahora, hay un cierto, un cierto libro albedrío que el hombre tiene para actuar en su vida. Pero donde ese libro albedrío del hombre choca con la voluntad de Dios, obviamente lo que va a prevalecer no es la voluntad del hombre. Va a prevalecer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta y que es orquestadora de toda la historia. Siendo Dios soberano, Miguel, muchos se preguntan entonces, ¿dónde empieza, dónde termina la responsabilidad del hombre? ¿Qué hace el hombre en el interín, digamos? Bueno, quizás una forma de resumirlo es que nosotros debiéramos trabajar y hacer todo como si todo dependiera de nosotros, pero descansar en paz como si todo dependiera de Dios. Yo creo que hay un buen balance. Un balance. Yo creo que mucha gente no cree la soberanía de Dios, la niega incluso. Y sin embargo, mira cómo viven, que cuando viene un huracán, se ponen a orar para que Dios desvíe el huracán. Obviamente, si tú te pones a orar para que Dios desvíe el huracán, es porque tú entiendes que Dios tiene control sobre ese huracán. Luego ese huracán pasa por República Dominicana y derrumba una serie de casas y algunas personas mueren. Y luego esa misma persona quiere decir que Dios no tenía nada que ver con ese huracán. Si Dios no tenía nada que ver con ese huracán, ¿para qué orabas? ¿Para qué lo desviara? Claro que Dios tiene todo que ver con el huracán. Ahora que yo no entienda por qué Dios permite que eso ocurra, eso es otra cosa. Pero Dios tiene que ver con eso. Y hay que hablar de huracán, Miguel. Muchas veces me sorprendió incluso ver en textos legales, como cuando se define lo que es una fuerza mayor que impedirá que algún contrato se cumpla, la palabra que usan para definir actos de fuerza mayor dice actos de Dios. Entienden, aún los abogados entienden que hay situaciones orquestadas soberanamente por Dios y que un acto de él puede llevar incluso a que se incumpla un contrato. Mira Patricia, es una excelente ilustración porque te deja ver hasta dónde el conocimiento de Dios había impactado las profesiones y la redacción de documentos en un pasado, algo que está siendo borrado hoy. Pero independientemente de lo que los documentos digan, ¿verdad? Como esos que menciona, lo importante es qué dice la Biblia. Y hemos traído una serie de citas que yo quiero leerla una detrás de la otra para que veamos cómo la Biblia categóricamente afirma la soberanía de Dios. Génesis 1.1 En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hebreos 1.3 Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Efesios 4.6 Él está por encima de todo. Continúa la próxima cita. Isaías 46.10 Yo declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Eso dice el Señor. Exactamente. Isaías 40.22 Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Salmos 115.3 Él hace lo que le place. Y continúan las citas. Efesios 1.11 Él obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. Isaías 45.7 Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas. El que causa el bienestar y crea calamidades. Por favor, aquellos que predican el evangelio de la prosperidad, escuchen. Dios dice, yo soy el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor el que hace todo esto. Efesios 1.14 Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Una y otra vez la palabra de Dios, categóricamente afirma la soberanía de Dios sobre los hombres. Romanos 11.3 Dice, todo es de él, por él y para él. Isaías 14.27 Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Dios determina algo y no hay quien pueda detener su mano, su consejo, su voluntad. La soberanía de Dios en la Biblia. Amigos, yo creo que es bueno el momento para irnos a nuestro segmento de preguntas donde ustedes nos hacen llegar sus inquietudes. Agradeciendo que hayan tomado el tiempo para escribirnos y hacernos llegar sus inquietudes. Hoy vamos a revisar dos de ellas. Dice la primera, ¿por qué si Dios nos ama nos suceden tantas cosas malas? Yo creo que hay diferentes maneras de responder esto y quizás ni el tiempo me daría para hacerlo. Pero brevemente, por un lado nosotros vivimos en un mundo caído y en un mundo caído obviamente esas cosas malas van a ocurrir. A veces llueve donde más de la cuenta, a veces hay sequía donde no debiera haber, producto de la disfunción del mundo caído. A veces las cosas malas ocurren porque yo he violado la voluntad de Dios, yo no he seguido su patrón, su diseño, su consejo, o porque otros no lo han seguido, como cuando un borracho tiene un accidente de carro y mata a una persona. Eso no tiene que ver con la benevolencia o no de Dios, eso tiene que ver con la borrachera del hombre pecaminoso que hizo eso ese día. Pero te das cuenta que mucho del pecado y nuestras consecuencias tienen que ver con nosotros mismos. Si en un país, en una ciudad, hay excelentes cardiólogos, ¿por qué hay gente que todavía muere de infarto y depresión alta? Bueno, porque muchas veces no siguen las instrucciones de ese cardiólogo, las instrucciones que debieron haber seguido. Igualmente ocurren en nuestro mundo con Dios, no se siguen sus instrucciones y cosechamos esas consecuencias. Aparte de las consecuencias naturales del mundo caído. Bien, la segunda pregunta dice, si el Dios de la Biblia es moralmente bueno, ¿por qué en 1 Samuel 15, 3, Jehová manda a masacrar al pueblo de Amalek, incluyendo a las mujeres, niños de brazos, vacas, ovejas y asnos? Mira, nosotros no vamos a entender todo lo que Dios hace, pero la pregunta lleva implícita un juicio de que eso es moralmente malo. La pregunta es, ¿quién soy yo como hombre para catalogar que eso que Dios hizo es moralmente malo? Mira de esta forma, si un juez condena a una persona a 30 años de cárcel, y ese juez es conocido en la sociedad como eminentemente bondadoso, pero el juez ha condenado a alguien a 30 años de cárcel, alguien podría ir a la cárcel y decir, yo no entiendo cómo que este juez, que dicen que es sumamente bondadoso, condenó a esta persona a 30 años de cárcel. Bueno, es que este rey sumamente bondadoso, quizás es también justo, y aparte de justo, en su bondad, él sabe que ese individuo que mató a alguien, no se puede dejar afuera para que siga matando a otras personas, porque él es bondadoso para con los demás, no solamente para con el que violó la ley. Nosotros no sabemos exactamente por qué Dios hizo esto, pero obviamente esto representó un juicio que venía de parte de un Dios, que sabemos que es bondadoso, pero no injusto, y al mismo tiempo que él no puede ejercer su justicia separado de su amor, o su amor separado de su justicia. Cuando entremos en glorias, entenderemos mucho de los juicios de Dios. Preguntas arroba respuestas tv punto org, es nuestro correo electrónico donde nos puede hacer llegar sus inquietudes, así como visitando nuestra página de internet, www.respuestas tv punto org, y ahí se dirigen a la sección de preguntas, donde nos hacen llegar sus inquietudes. Miguel, en ocasiones el creyente mismo no conoce esa soberanía de Dios, no la entiende en ocasiones, no la viven, y todo esto le da como una sensación de ansiedad, de miedo en ocasiones, no sabe cómo caminar, sobre qué pasos ir. Mira, con relación a la soberanía de Dios, yo creo que al contrario, el creyente no debiera estar en ansiedad, debiera estar tranquilo, aquietado, porque la soberanía de Dios es ese atributo que nos dice a nosotros, que Dios está en control absolutamente de todo cuanto ocurra. Lo que a mí me da tranquilidad para salir a manejar, es precisamente que yo sé que mis accidentes potenciales de tránsito, no están fuera del control de Dios, y saber al mismo tiempo que en esa misma soberanía, Dios ha dicho, que cuando Él permite que ciertas cosas que a nuestros ojos parecen malas, que Él va a hacer que todo eso coopere para bien, coopere para la formación de su carácter en mí, de manera que ese atributo solo debiera darme a mí más tranquilidad que cualquiera de los demás atributos, o cualquiera de las demás ideas acerca de Dios. Miguel, en el día de hoy revisamos los atributos de Dios, de su santidad, de su justicia, su soberanía, y el vínculo entre estos tres atributos. Me pregunto, al final de este programa, ¿cómo concluimos? ¿Qué mensaje le dejamos a quienes nos están viendo? Bueno, la realización de que Dios es tan santo como Él ha revelado, debiera transmitirme a mí la necesidad de yo santificarme. El reconocimiento de esa santidad. Claro, para yo poder relacionarme correctamente con Dios. Ahora, hasta que yo no me vea a mí en toda mi pecaminosidad, yo nunca voy a ver a Dios en toda su santidad. Pero esa debe ser una motivación para mi vida de obediencia. En cuanto al atributo de justicia, bueno, varias cosas debiera eso hacer en mí. Por un lado, el yo saber que como Dios es justo, Él no me va a pasar por alto aquellas violaciones y aquellas cosas a su ley. Pero por otro lado, como Dios es justo, también yo puedo entender que habrá un tiempo y habrá un lugar donde Dios hará justicia de aquellas cosas que hoy a mí me parecen injustas, que otros cometen, otras violaciones, otros que prosperan. Y yo digo, ¿pero cómo es posible que Dios permita que Él prospere si está andando tan mal? El hecho de que Él es justo me permite a mí descansar por ahora porque yo sé que en algún tiempo, en algún lugar, Dios le hará pagar por eso que hoy aparentemente no está pagando. En cuanto al atributo de la soberanía de Dios, una vez más, yo creo que si hay algo que debiera darnos tranquilidad es saber que Dios está en control de todo y no solamente que está en control de todo, es que Dios orquesta todo, lo bueno y lo malo. Lamentaciones 3, 36, 37 literalmente dice que no es de la boca del Altísimo que sale tanto lo bueno como lo malo, pero al mismo tiempo, como todo coopera para bien, en el último sentido de la palabra, no hay ninguna acción que sea para el creyente, ninguna acción que sea mala en sí. Para el creyente. Para el creyente, claro, el texto dice que todo coopera para bien, para aquellos que son llamados conforme a su propósito, entonces para el creyente, aún aquellas cosas que parecen muy malas, hay un beneficio ulterior, posterior, que será visto. Lo peor del hombre, de la historia del hombre, fue la cruz del Hijo de Dios, de Dios mismo. Y sin embargo, no ha habido ningún otro hecho que le haya traído al hombre más beneficio que esa cruz. Dios orquesta lo malo para traer un bien. Miguel, muchísimas gracias por haber compartido esta palabra con nosotros. Gracias a ti, Patricia. Gracias a usted que nos vio y ojalá usted pueda asimilar esto y continuar buscando y escudriñando el carácter de Dios porque no hay nada como el conocimiento de su carácter que pueda afectar más su vida de personal y su relación con los demás. Amigos, recuerden nuestro correo electrónico preguntas arroba respuestas tv punto org así como nuestra página de internet www.respuestas tv punto org donde pueden conocer más acerca de esta producción. Con esto nos despedimos. Será hasta la próxima. Pasen muy buenas. Pasen muy buenas. Pasen muy buenas.